Está casi anocheciendo, 6 y 20 cada vez más temprano obviamente, así que estamos en los últimos olores del Shabbat. Shabbat Shalom, buenas tardes para todos nuestros amigos también, aquellos que nos siguen a través de la transmisión, a través del Face, que después suelen, cuando nosotros las compartimos, eso las pueden compartir. Si nosotros no compartimos, eso nos pueden compartir, obviamente. Hoy tenemos una doble porción para estudiar, para aprender, para compartir juntos. Y la verdad es que hoy, cuando compartíamos en familia con nuestros hijos, nos gozábamos mucho porque les pareció interesante a eso la paraza. Ya para comenzar, nos vamos para el libro de Vayikra, libro de Levítico, en el capítulo 25. ¿Sí? Capítulo 25 de Vayikra, versículo 1. Voy a escribir por aquí, un poquito, por aquí. Vayikra. Aquí, aquí, capítulo 25, verso 1 al 26, 2. ¿Sí? Para allá se llama Behar, quiere decir, en el monte, en el monte, y este año, que no es un año preñado, que no es un año de 13 meses, va a acompañar de la porción Behu Kotai. Behu Kotai, ahí. Y comenzaría a continuación, en Vayikra, capítulo 26, versículo 3, al 27, versículo 34. Que es el final del libro. Así que, los saludo a ustedes. Hazak, hazak, benit, hazek. Esfuércense, esfuércense, y nos fortaleceremos para seguir estudiando, para seguir aprendiendo. Cada vez que se termina un libro de la Torá, terminamos de leerlo, es como un saludo. Behu Kotai. Y hoy, Brisa, que hizo la tarea y me trajo el papelito, me dijo, mire, Robert, yo traduzco esa palabra así, prácticamente. Y le pegó, Brisita. Muy bien, Brisa. Behar, behu Kotai. ¿Qué pasa si nosotros unimos esos dos nombres? El nombre de las dos porciones. Tiene sentido, ¿verdad? En el monte, que se refiere no a otra cosa, sino al monte Sinai. En el monte, Hashem, nos dio a nosotros sus promesas. En particular una, de la cual a mí me gusta sostener, Meneza. En particular una. Hay una que es, sobre todo a cualquier otra cosa, hay una promesa que es una sentencia firme de parte de nuestro Dios para su pueblo. Ahora, en un segundo, vamos a llegar así. Cuando comienza el libro entonces de, el capítulo 25, en el libro de Vayikra, la Parashat Behar, la Parashat Behar, comienza hablándonos a nosotros acerca del Shabbat de la Tierra. El Shabbat de la Tierra. La Tierra debe guardar un Shabbat también. La Tierra es creación, ¿verdad? Y toda su creación está sujeta a las leyes de papá. Toda la creación está sujeta a las leyes de papá. Y esta ley no es necesariamente o específicamente apuntada hacia la Tierra, sino hacia los hijos de Israel que tienen que guardar el año de Shabbat, de descanso, de la Tierra. Pero no es para la Tierra, es para los hijos de Israel. El Shabbat de la Tierra se llama Shemitah. Conocido como el año sabático, ¿verdad? La Shemitah se da cada seis años, seis años y al séptimo, seis años se podía sembrar, cosechar, más el séptimo año, la Tierra descansaba. Luego la Tierra tenía que cumplir, la Tierra cumplía ese año de descanso. Y como segundo punto que vamos a ver allí en el capítulo veinticinco, vamos a ver lo que es el famoso Yobel o Jubileo. El Yobel. En el Yobel se tienen que cumplir siete ciclos, siete ciclos de Shemitah. Por lo tanto, siete por siete, son cuarenta y nueve. Al año cincuenta se declaraba el Yobel. El Yobel. ¿Está bien? ¿Se entendió ahí eso? Simple, no nos vamos a meter tan técnicamente en eso porque tampoco es cuestión. En este año, el año pasado, hablamos creo un poco del Yobel. Sí, mi esposa me asiente. Entonces no nos vamos a detener tanto aquí. Lo importante es que es un mandamiento dado por el Eterno para los hijos de Israel y esto se debía guardar. Lo interesante de este año Yobel es que uno podía sembrar y cosechar hasta el año cuarenta y nueve. El año, perdón. Esa está mal. Cuarenta y ocho. Porque el cuarenta y nueve es Shemitah. El año cuarenta y nueve es Shemitah. Día, año de descanso de la tierra. O sea que en el cuarenta y nueve ya no se podía sembrar. ¿Se ve el rojo? En el cuarenta y nueve no se podía ya sembrar. En el cincuenta, resulta que tampoco, porque era el Yobel, tampoco se podía sembrar. Se podía cosechar de lo que había. De lo que había, no para acumular, para comer en el día. Año cincuenta. Todo el año cincuenta sin sembrar. En el año cincuenta y uno ya se podía empezar a sembrar. Pero, ¿qué pasaba en el año cincuenta y uno? No había cosecha. Había que empezar a sembrar, pero no había cosecha. La cosecha recién se daba en el año cincuenta y dos. Por lo tanto, este año, por más que ya se podía empezar a sembrar, en este año no había cosecha. ¿Cuántos años estaban los hijos de Israel sin poder cosechar? Tres años. Durante esos tres años los hijos de Israel no podían trabajar, vamos a decirlo así. O iban, en este año ya iban a empezar a trabajar, pero no iban a cobrar su salario hasta el próximo año. ¿Se imagina tres años usted sin percibir salario? Sin poder cosechar, sin generar ingresos. ¿Tres años? Votaríamos a Cristina para que haga un plan social, algo, ¿verdad? Los hijos de Israel de este lado algo inventaríamos como para generar algún ingreso. Pero eso es normal y es propio del ser humano. Eso es normal. O sea, todos reaccionaríamos de la misma manera. Lo bueno de esto, de este pasaje de la Escritura, que vamos a ir desarrollando de a poquito. Vámonos para 25-18 de Levítico. 25-18. ¿Me deja leérselo a mí? Si suena un poquito distinto, hágale el sentido en su Biblia, pero suena más o menos así desde la Torá. Pongan en práctica, pongan en práctica mis Jukot y vigilen mis Mishpatim y pónganlos en práctica y habitarán en la tierra seguros. La tierra dará su fruto y comerán hasta saciarse y allí vivirán seguros. Si acaso se preguntan ¿qué comeremos en el séptimo año si no plantamos ni cosechamos nuestros productos? Yo, verso 22, 25-22. ¿Todo tienen el 25-22? ¿Cómo dicen sus Biblias el 25-22? No encontré una sola traducción que dijera lo que dice en el original. ¿Ese es el 21? Sí, y pedí el 22 y es el 21. Pido disculpas. El 21, el 21. Déjame decirle que en el séptimo año enviaré una bendición tan grande que la tierra producirá como para que esta alegría. Reina Valera dice entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año. Y ella hará que haya fruto por tres años. ¿Verdad? ¿Saben qué palabra parece así donde dice entonces yo os enviaré todo eso resúmalo hay que tachar y poner yo ordené. El Eterno dice yo ordené. ¿En serio? ¿Qué versión es? La textual. La textual tiene todos los puntos. Yo ordené mi bendición. ¿Cuál? ¿Torá viviente también? Vamos, Torá viviente. Que el otro día me dejó a pata porque me pasaron un texto y estaba súper mal traducido. Pero miren. Habitarán seguro dice el Eterno. ¿Tres años, eh? Nada. Más sin embargo el Eterno dice ustedes van a habitar seguros porque yo ordené mi bendición a la tierra. Yo ordené. Imagínense esa sentencia de parte del Eterno. La tierra no iba a poder hacer lo que la tierra quería. La tierra tenía que hacer lo que el Eterno había hablado. Yo ordené mi bendición por tres años. Así aparece el año sexto. ¿Sí? El sexto en este. Miren. El sexto año al que se refiere es este. Para que mi bendición le dure por tres años. porque recién ustedes van a comer acá. De lo que ustedes cosecharon recién van a comer acá. Pero durante estos tres años yo les voy a proveer. Yo ordené a la tierra que les envíe la bendición. ¿Qué viene a enseñarnos el Jobel dentro de un montón de cosas que ahora vamos a ir tocando? No punto por punto. Vamos a hacer así un panorama general. Punto número uno. que la tierra conforme al versículo 23 que estamos leyendo el 25-23 la tierra es de Hashem. Amén. La tierra es de Adonai. Por eso es que la tierra tiene que responder a lo que Adonai ordena. No tiene opción la tierra o sí tiene opción la tierra. ¿Saben por qué les hago esta pregunta? Que es capciosa. La tierra la tierra es de Adonai. Por lo tanto responde a lo que papá dijo. Yo ordené a la tierra. Pero resulta ser que todo lo que habita en la tierra es de Adonai. Conforme al Salmo 24 verso 1 ¿qué dice? ¿Y qué más? Y todo lo que en ella habita todo lo que habita es de Adonai. ¿El ser humano? Todo. ¿Estamos bien? Y si la tierra hace caso a Adonai y no se puede rehusar a no darle fruto por tres años a los hijos de Israel ¿por qué los hijos de Israel se atreverían a no obedecer si también son de Adonai? Esos silencios son los que yo extraño cuando no los tengo acá. mire lo que dice este texto que sigue 26 25 42 25 42 está hablando de los hijos de Israel ¿ok? ¿cómo dice el texto el 25 42? ¿porque son mis siervos ¿sí o no? los cuales saqué yo de la tierra de Egipto no serán vendidos a manera de esclavos y el 25 55 o sea que los hijos de Israel son sus siervos y la tierra y la tierra no se puede rehusar a lo que su creador envía ¿verdad? y le dice a ustedes la tierra le tiene que dar a ustedes tres años yo ya lo ordené ¿y los hijos de Israel? ¿somos de él o no somos de él? si somos de él y somos sus siervos toda palabra que sale de la boca de Hashem tendría que ser suficiente para que nosotros vayamos detrás de ella debería ser así pero resulta que no hay ninguna consecuencia que nosotros veamos en la escritura para la tierra si a la tierra se le ocurre no obedecer no dice y si la tierra no quiere obedecer yo haré esto con la tierra no dice eso mas sin embargo si va a venir la advertencia para los hijos de Israel que son sus siervos si por las dudas se quieren rehusar a cumplir lo que él nos ha mandado a hacer es interesante esa parte y a mí me causó intriga y yo ¿por qué si la tierra tiene que obedecer? la tierra no se queja la tierra no pone peros la tierra no pone excusas la tierra no dice si quiero la tierra no dice bueno hoy no tengo ganas la tierra no nada obedece pero sin embargo con los hijos de Israel creo que el eterno sabía que iba a tener algún que otro problema y entonces le deja ahora lo vamos a ir viendo de a poquito pero le deja una lista de consecuencias el año de Jobel el año 50 el año 50 bueno antes de entrar ahí miren el oír el oír su palabra es lo que a nosotros nos implica obedecer oír es obedecer oír es no es otra cosa que obedecer cuando usted ve la palabra oye Israel no leas oye Israel obedece Israel el eterno es tu Dios el eterno uno es obedece el seguirlo a él implica demostrar fidelidad Masías dijo en un momento tomen su cruz y que siganme sean fieles no miren para los costados no miren lo que quedó atrás siganme el eterno es como si nos dijera a modo de ejemplo que nos podamos nosotros tirar a un río y nosotros no sabemos si en ese río hay agua o no hay agua usted se tiraría saben que hay una hermosa parábola que la compartí hace poquito con los hermanos entonces si ellos se acuerdan no me pisen el palito ustedes dos se las compartí para el programa y era la parábola del alpinista conocen la parábola del alpinista resulta que había una persona que era alpinista los que los que escalan montañas y se fue a escalar la montaña del Everest que es la más una de las más grandes del mundo creo que es la más grande y resulta ser que va con un equipo porque allá están los capos los especialistas están allí y son los que hacen como un guía de guía turístico pero te llevan a escalar la montaña y el guía y el guía le dice mire no vamos a salir hoy porque está anunciado de acá tres días está anunciado mal clima así que hasta que esa esa demanda meteorológica no pase no vamos a escalar y había uno de los alpinistas que estaba allí que era un hombre muy rico y que no tenía tiempo vieron que los ricos nunca tienen tiempo la gente que tiene dinero siempre tiene que está apurada tiene que trabajar tiene que facturar tiene que ocuparse de sus negocios tiene afanes el hombre no tenía tiempo aparte con la cantidad de dinero que yo pagué yo voy a subir yo sé subir solo no necesito que nadie me acompañe y el hombre comienza nadie podía detenerlo comienza a subir cuando va llegando pasada la mitad de la montaña escalando ya el hombre ya conmigo vio que no pasaba nada entonces continúa un poquito más en la mitad tenía un descanso para armar su tienda allí quedarse allí por si era verdad lo del mal clima por lo menos podía pasar el momento allí más sin embargo el hombre continuó una vez que el hombre continúa se encuentra efectivamente con el mal clima y ya no sabía el hombre donde meterse porque estaba en pleno ascenso y este hombre en su gran actitud con la cual inició la escala con su soberbia y su orgullo a cuestas ahora comenzó a y resulta ser que comienza a hablarle a Dios si hay un Dios que existe que lo salve ese hombre que siempre había dado la espalda a Dios que se rehusaba a creer en Dios no quería saber nada con Dios más sin embargo se la vio tan fea que por la duda empezó a pedirle a Dios mientras le va pidiendo a Dios resulta que el mal clima aumenta y este hombre se da cuenta a pesar de que él no veía nada que la soda se estaba comenzando a deslizar hacia abajo ya de hablar con Dios y de pedirle que lo salve de esa situación ya vino la exigencia a Dios de que lo tenía que salvar porque era él y de comenzar a gritarle a Dios entonces en un momento determinado la soga para y se escucha una voz que le dice al hombre al alpinista y le dice vos querés que yo te salve y el hombre efectivamente le dice que sí que le diría a usted ya que está si me quiere hacer la gauchada entonces le dice corta la soga el hombre dice ni loco este más que Dios es el diablo quiere que yo me muera moraleja al hombre lo encuentran tres días después muerto congelado fallecido a unos 50 centímetros del piso porque mientras la soga se iba deslizando Dios lo sostuvo a 50 centímetros del piso y le dijo corta la soga vos querías que te salve corta la soga y el que tuvo temor de morirse no quiso cortar la soga el orgullo no lo dejó la soberbia tampoco la desconfianza no lo dejó y resulta ser que estaba a solo 50 centímetros del piso podría haber salvado su vida más el hombre se murió conclusión conclusión de toda esta hermosa esto lo leí una vez en las reflexiones del alma que me servía mucho antes lo leía mucho esa es la actitud que siempre el ser humano ha tenido hacia Dios el ser humano nunca ha querido oír a Dios siempre ha querido poner primero lo que él piensa y donde él se siente seguro el hombre aquí se sentía seguro sembrando y cosechando sembrando y cosechando y en un momento le dice por 3 años no van a cosechar a ver que van a hacer simple ustedes no cosechen yo los voy a sostener paralelamente no te preocupes vos querés que yo te salve cortá la soga tirate al río pero no sé si hay agua no veo vos tirate y dentro de nuestra naturaleza humana nunca le dejamos la posibilidad al eterno de que esto es real y verdadero porque son sus promesas el problema es que hay incredulidad en el corazón del hombre me gustaba cuando Mashiach le reprendía un poco a la gente y le decía hombres de poca fe hombres de poca fidelidad poca fidelidad mirá que no nos pide mucho pero no llega ni a la medida del poco así es la naturaleza humana por eso es que cada día nos tenemos que dejar transformar por él porque esa naturaleza no te permite confiar en él muchas veces nosotros creemos que confiamos en el eterno pero al oír nuestras palabras demostramos lo contrario dígale a alguien en hoy en día cómo vive la sociedad que esté tres años sin trabajar sin producir sus ingresos a ver si le va a creer a la palabra del eterno o le va a creer al capitalismo que se lo come crudo en una bandeja moraleja como digo me gusta decir esa palabra esto ni siquiera hoy se cumple en Israel porque esta palabra algunos comenzaron a decir solamente dice que cuando ingresen a la tierra esto se tiene que cumplir cuando ingresen a la tierra de Israel una vez que tengan posesión de esa tierra entonces en un momento determinado la discusión era tenemos que guardar esto ahora que estamos en la diáspora fuera de Israel hay que guardar esta ley todavía y había una discusión entre los que vivían en Israel y los que estaban fuera de Israel así todo hoy la gente que vive en Israel no guarda esto es que el sistema capitalista se los devoró se los comió crudo me acuerdo la semana pasada o la anterior les hice un comentario y les dije si el señor hubiera estado hoy acá entre nosotros nosotros lo hubiéramos seguido a él o lo hubiéramos derrado a piedrazo también en la cruz esto es más o menos lo mismo nosotros decimos que le seguimos a él pero resulta que esto no sé si para tanto un poco exagerado el señor tres años sin trabajar y que él nos va a sostener para qué le vamos a causar tanto gasto al cielo tres años pasando no una una mensualidad del cielo no le vamos a a quitar tantos tesoros a Dios no vamos seguimos trabajando por las dudas y lo único que demostramos nosotros es desconfianza de su palabra nos cuesta permanecer en sus promesas esto es típico de nosotros yo no por ser pastor estaría en un grupo a ustedes allá y yo acá yo también estaría entre ustedes por eso es que cada día insisto en que nosotros tenemos que doblegar la carne seguir matando nuestra naturaleza humana y comenzar a confiar mucho más en sus promesas que son fieles y verdaderas continúo continúo un poquito más el oír implica obedecer el seguirlo a él implica fidelidad todo aquello que nos brinda seguridad no es nuestra estabilidad económica hay gente que se siente seguro si tiene dinero en el bolsillo pero cuando no lo tiene se desespera nuestra estabilidad tiene que ser y recordar que nosotros vivimos por toda palabra que sale de su boca lo cual lo implica que nos estemos rascando la panza y que va a llover maná del cielo como en aquellos tiempos no pero si yo sé que salgo a trabajar yo confío en él que él me va a proveer Mashiach nos enseñaría algo que a mí me resulta maravilloso hasta el día de hoy y me encanta leerlo desde Lucas 12 salen diferentes evangelios pero el de Lucas es como más más como me gusta a mí un poco más duro Lucas 12 verso 22 luego dijo Mashiach a sus discípulos por eso les digo no se preocupen por su vida que comerán ni por su cuerpo con que se vestirán la vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa fíjense en los cuervos no siembran ni cosechan ni tienen almacén ni graneros más sin embargo Dios los alimenta ¿cuánto más valen ustedes que las aves? ¿quién de ustedes por mucho que se preocupe puede añadir una sola hora al curso de su vida? ya que no pueden hacer algo tan insignificante ¿por qué se preocupan por lo demás? fíjense cómo crecen los lirios no trabajan ni hilan sin embargo les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno cuánto más hará por ustedes gente de poca fidelidad así que no se afanen por lo que han de comer o beber dejen de atormentarse el mundo pagano anda tras todas estas cosas pero el Padre sabe que ustedes tienen necesidad ustedes por el contrario busquen el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas hombres de poca fidelidad Pablo nos diría algo similar en Filipenses 4.6 Pablo dice alegrense siempre en el Señor insisto dice Pablo alegrense que su amabilidad sea evidente ante todos el Señor está cerca cuánto dicen amenaza el Señor está cerca no se inquieten por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Yeshua Amasías es que nosotros tenemos que dejar de ver los problemas esto era un problema para el pueblo de Israel ellos no recordaban la promesa ellos no recordaban que iba a haber provisión lo que sí recordaban es que tres años durante tres años no iban a generar ingresos el ser humano nunca ve una oportunidad cuando encuentra una dificultad el ser humano ve cuando encuentra una dificultad la posibilidad de tratar de solucionarla a su modo y no sostenerse en las promesas ¿saben qué demuestra el ser humano? incredulidad absoluta y constante esto era un problema yo conmigo esto es un problema si yo no trabajo no como no visto no pago el alquiler no pago la cuota de esto nada ¿y quién le dijo a usted que mañana usted se iba a levantar? ¿para qué se quería comprar tantas cosas y mañana no hizo? ¿el día de mañana es nuestro? ¿verdad que no? pero mis hijos pastor son chiquitos es que usted que no piensa si yo pienso pero mientras más piense yo menos lo dejo decir a él yo prefiero que él diga desde que yo aprendí a confiar en su palabra mi vida ha cambiado la mía primero yo no quería dejar de trabajar cuando yo trabajaba y ganábamos bien con mi hermosa esposa yo no quería saber nada yo era el que le pedía más tiempo al señor mirá me quedan tres cuotas termino de pagar eso y después nos sentamos a hablar de nuevo yo negociaba con él se lo está diciendo alguien que está liderando este lugar que estoy dentro de su grupo y no dentro de aquellos que son súper confiados en el eterno no estoy yo ahí soy un ser humano que tiene debilidades como el Iahu mas sin embargo un día el Iahu oró y el cielo se cerró pero eso resulta ser que cuando vivíamos en esa época y estaba yo queriendo negociar con el eterno el avión comenzó a caer en picada literalmente hablando y hoy cuando quiero arreglar el auto y no puedo lo único que hace es recordarme como Pablo con el aguijón que tenía en su carne yo veo el choque que tiene ahí atrás del auto y primero digo gracias señor porque no permitiste que el choque fuera más adelante y me mataba segundo señor gracias porque ese choque me recuerda mi desobediencia ese choque me recuerda mi falta de confianza ese avollón que tiene el auto me recuerda que yo estaba abollado así espiritualmente hablando y entonces dejo de ponerme triste por ver el auto así por lo menos de adentro hacia afuera él ya me arregló ese avollón que tenía yo esa falta de confianza el tener que tirarme al río sin saber si había agua aunque él me había dicho que había agua me tuve que tirar y probar yo primero para hoy contarles a ustedes que esto es real para hoy contarles a ustedes que sus promesas no se mueven que permanecen para siempre que si él dijo que en estos tres años él nos iba a proveer es porque él nos va a proveer que en estos tres años que llevamos con mi esposa sin trabajar secularmente hablando sin embargo nunca nos faltó el plato de comida en la mesa nunca él nos ha hecho faltar absolutamente nada nunca comimos tanto asado como en estos tres años y eso que la carne está cara cuando nosotros lo podíamos comprar no comíamos tanto como comimos aquí hemos visto su fidelidad hemos visto que su palabra no ha fallado que me he querido comprar cosas acá y no pude que se tranquilo no hay dudas de eso pero esas cosas que yo me quería comprar acá me recuerdan a que antes yo me la compraba con lo que me había ganado acá y ahora me dice no quedate tranquilo que yo te lo voy a proveer desde acá confiando en mi palabra confiando en mis promesas tal vez no lleves más tiempo muchas veces alcanzar algo que queremos antes íbamos pasábamos la tarjeta y ya venga para acá y después las deudas y comenzaba el ciclo de afanarse de trabajar más de que tengo que generar más de que tengo que ganar más me voy a buscar otro trabajito me voy a quedar haciendo las extras y comenzamos a qué a descuidar sus promesas que siempre estaban en el mismo lugar ¿por qué ustedes se afanan? Yeshua le está diciendo a los discípulos ¿por qué ustedes se afanan por esas cosas? ¿acaso el vestido y la comida es más que su propia vida? ¿ustedes le pueden añadir una hora de vida a su vida? no y eso es algo insignificante mire eso es algo insignificante y no pueden hacer ni siquiera eso ¿le parece insignificante agregar una hora de vida a nuestra vida? para nosotros eso es algo imposible y él dice eso es algo insignificante ¿cuánto más ustedes oh hijos de Israel que son mis siervos no los voy a sostener yo? primero busquen ¿qué cosa? el reino de los cielos ¿por qué se nos olvida tan fácil buscar el reino de los cielos primero? ¿por qué tan rápido salimos a buscar las añadiduras? ¿por qué cuando surge el problema nos desestabiliza la mirada y empezamos a buscar las añadiduras las salidas a los problemas y nos arrebatamos? ¿por qué hacemos eso? hombres de poca fe un solo un solo ¿cómo se dice esto? se me escapó la palabra no, no, no empieza con ese pero se me escapó ahora va a venir nosotros no vemos oportunidades cuando en realidad surgen los problemas nosotros vemos problemas y queremos salir por nuestros propios medios y nos olvidamos de que todo ayuda ¿sí o no? ¿y cómo empieza el verso? a a a los que aman a Dios ¿y cómo yo sé que usted ama a Dios? a la película del ser humano siempre va para adelante pero mire que cuando paramos un poquito la pelota y miramos apenita para atrás a los que aman a Dios si yo lo amo con toda mi vida pastor bueno, venga vamos a guardar el Shabbat juntos no, eso no ah usted ama a Dios guarde sus mandamientos si usted guarda sus mandamientos permanecen sus promesas y si permanecen sus promesas usted vive seguro porque el que prometió que usted iba a vivir seguro y que no le iba a faltar era él, no yo no es ningún ser humano los seres humanos suelen fallar a sus promesas pero él él no es mentiroso ¿verdad? él no se retracta él permanece en el mismo lugar que cuando dijo estas palabras él permanece fiel Amén Valle y Crea capítulo 26 versos 3 y 4 o sea Levítico 26 4 sensato era la palabra uno solo fue sensato porque dijo amén antes ¿llegaron al 26 4? Amén ¿cómo dice así? por favor yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto ese es el 4 amén el 3 el 3 si anduvierais mis decretos y guardarais mis mandamientos y los pusierais por obra ahí va la lluvia Amén o sea que la lluvia está dependiendo de sujeta a dependiendo de ¿cómo dice sus biblias? decretos y mandamientos decretos y mandamientos ah muy bien sus promesas vamos a borrar el 48 aquí estos son sus mandamientos miren esta raíz que está aquí TZB cuando Dios dice que Él ordena algo utiliza la palabra Tzivah Tzivah y es la misma raíz que para decir mitzvot por lo tanto esto no es optativo ni opcional esto es una orden por eso lo traducimos siempre como un mandamiento es una orden de Dios para llegar a cumplir esa orden de Dios Él nos deja algo más los Mishpatim los Mishpatim nos enseñan cómo escuchen bien los Mishpatim nos enseñan cómo poder cumplir un mandamiento o sea es el manual es el procedimiento a cumplir para llegar a alcanzar la meta del mandamiento ese básicamente es el orden que sale en esta para allá en estas dos si ustedes andan en mis promesas cómo voy a alcanzar una promesa cumpliendo mandamientos cómo sé cómo se cumplen los mandamientos siguiendo mis procedimientos Él no nos deja sin una instrucción la promesa de Hashem la cual no se mueve es inmutable no varía sigue siendo la misma y le dije que sobre todo una sola una sola si usted me tendría que decir qué le prometió Dios a usted y la gente dice a mí me prometió que toda mi familia iba a ser salva a mí me prometió que me iba a sanar los que están enfermos que tienen una enfermedad a mí me prometió Dios que mi hijo iba a estar conmigo acá y yo declaro y decreto que mi hijo va a estar acá porque Dios me lo prometió yo le voy a decir que Dios nos prometió cuál es la promesa que Él nos dejó allí qué dice el 26 11 y el 12 ¿ustedes quieren saber que Dios nos prometió que le iba a morar entre medio de nosotros que Él iba a ser para nosotros por Dios y nosotros íbamos a ser para Él por pueblo esa es la promesa que Dios nos hizo y no solamente nosotros la heredamos esa promesa se la hizo a Abraham en el capítulo 17 de Génesis la promesa se sostuvo firme porque Él no miente a lo largo y a lo ancho de toda la escritura la promesa fue una sola ustedes serán por mí para yo seré ustedes por Dios ustedes serán para mí por pueblo y andaré en medio de ustedes y estableceré mi morada en medio de ustedes eso todavía no ha sucedido pero Él lo prometió Él vino hizo una muestra y vio si había fidelidad en la tierra y no pasó más sin embargo como su promesa sigue siendo firme eso se dará eso sucederá esa es nuestra esperanza Él nos volverá a dar vida al tercer día lo borré el Yobel representaba eso también al tercer año al tercer día hoy no me voy a meter ahí eso es extraordinario pero hoy no me quiero meter ahí porque me voy a detener y no tenemos tiempo para que suceda que Él more entre medio de nosotros hay una palabra ahí que salió bastante torcida que es en el perdón pero no la quiero dejar pasar por alto el 26.11 cuando ustedes lo leyeron recién dijeron una palabra que no es ni parecida y mi alma los abominará no os abominará no os mi alma o medio raros el alma de Dios no los abominará ninguna de las dos cosas dice Nafshí que es su ser su ser su persona y no dice no los abominará sino que así aparece una palabra que no es que no se disgustará su ser no se va a disgustar con nosotros si nosotros andamos watch out cuidado si nosotros andamos él no se va a disgustar contra nosotros no sé qué es abominar no tendría bien el concepto tengo una idea pero no sé si no los abominará aborrecer sí es pero no se disgustará contra nosotros la palabra es tikal tikal y me rodearé entre ustedes y seré y seré para ustedes por Elohim y ustedes serán para mí por Am por pueblo para que esto suceda es que Hashem nos demanda a nosotros que vamos a ser su pueblo que ya lo somos porque él nos ha adoptado e injertado nos demanda santidad porque sin santidad nadie le verá y la santidad también vemos que se sujeta a que nosotros seamos totalmente dependientes de él y solamente de él total dependencia de Hashem las dos porciones de esta semana de Ar y de Jucotay tienen en común que nos muestran a nosotros ser dependientes solamente del Dios Altísimo y en el 26 14 va a comenzar a enumerar lo que todos nosotros no quisiéramos leer todas las consecuencias de la desobediencia ¿qué era obediencia? ¡Eso! y ahora aparecen en el 26 14 ¿qué cosa? las consecuencias de la desobediencia que es igual a no oír ¿para qué le vamos a complicar? si la gente mientras más la complicó menos entendió y menos aplicó no oír no oír del 26 14 las comienza a enumerar hasta el 26 18 ¿usted lo vio? pero si no me oyeres ni hicieres todos estos mitzvot mandamientos fíjense dice y desdañareis ¿lo tiene Reina Valera? eso es hastiarse hartarse si ustedes se hartan de mis mandamientos mis jucot y vuestra alma ¿qué cosa? menospreciare seasqueare o despreciare mis mishpatim allí aparecen los tres juntos no haciendo no ejecutando mis mandamientos y fragmentando mi pacto yo también haré con vosotros esto ¿qué va a hacer él? enviaré no él no nos va a enviar nada tranquilos él va a volcar sobre nosotros ¿qué significa que él va a volcar sobre nosotros? ayer les di una pista todas las consecuencias de la desobediencia pareciera ser que es Dios mismo el que está enviándonos todas ahí dice enviaré dice yo volcaré si no que él va a volcar significa lo siguiente este es su rostro y este es su pueblo este es su pueblo y ahora este es su rostro va a mirar para otro lado excelente texto que aporta él va a mirar a su pueblo su pueblo está mirándolo a él exacto va a dejar que pase lo que tenga que pasar ayer hablábamos acerca de la cobertura ayer les dije así a la pasada les dije una cosa es estar en la cobertura de papá y otra cosa es que él quite la cobertura de vuelta a su rostro no nos mire y bueno mi hijo lo que tenga que pasar le va a pasar va a venir el enemigo lo va a olfatear va a ver que no el protector suyo ya no está va a ver que su escudo no está va a ver que sus malajín no están porque él acampa alrededor de los que le temen y lo defiende pero cuando ve que no pasa eso y que pase lo que tenga que pasarles todas esas desobediencias no es que Dios es quien las envía nosotros las recibimos a causa de no oír de desobedecer a su palabra él se da vuelta se desentiende de ese pueblo y ahí las consecuencias vienen y ahí es que Dios a mí no me escucha ¿qué le hice yo? ¿por qué se lo tuvo que llevar? ah ahí se acuerdan de Dios ahí sí se acuerdan de Dios no hay en un velorio que no se acuerden de Dios pero mientras estaban vivitos y coleandos no los vi no los he visto por eso yo no voy a velorio intento no ir la santidad también vemos que se sujeta vuelvo a repetir esto que seamos dependientes de nuestro Dios y cuando comienza a enumerar las consecuencias de la desobediencia en el 26-18 hace un stop para allí ¿qué dice en el 26-18? y si aún con estas cosas que ya te pasaron aún así ¿no quieres seguir qué cosa? ¿no oír qué es? desobedeciendo o sea con todo lo que ya te pasó todavía tenés ganas de desobedecer miren el ciclo de vida del ser humano la primer parte de la desobediencia la primer parte es esto es igual a pecado porque dice yo añadiré a vuestro pecado siete años más yo añadiré yo agregaré voy a tener mi rostro dado vuelta siete años más y que le siga pasando si ustedes aún no quieren oír y va por el segundo la segunda enunciación de consecuencias ya pasó la primera ahora vamos por la segunda a partir del 18 para abajo es la segunda tanda de consecuencias y termina en el 26 no la vamos a leer toda la tiene que leer que tú estés en su casa termina en el 26 porque mire cómo comienza el 27 si aún con esto que ya te pasó por segunda vez o sea que vamos por la segunda que es la iniquidad la segunda la segunda tanda de consecuencias ya pasa a ser iniquidad no solamente pecado le agregaste a tu pecado por segunda vez no me quisiste oír y continúa del 27 en adelante porque allí hace el stop en el 27 hace el stop y miren lo que sucede hasta el 38 como comienza el 38 y pereceréis y pereceréis o sea caput mi hermano cortado perecerán ¿dónde? entre las naciones o sea que se cumple la tercera etapa de pecado peya y esto no son los cosméticos no es el librito que le llega a las mujeres todos los meses y los hombres nos agarramos la cabeza cuando lo vemos rebeldía cuando consumiste estas opciones y pasaste a la rebeldía entonces se va a cumplir lo que dice el 26 38 y perecerán entre las naciones y la tierra de vuestros enemigos Dios los consumirá se los comerá completo y eso va hasta el verso 41 todo lo que pasa ahí todo lo que pasa ahí hasta el 41 y me queda un tema y con esto terminamos que está dentro de esto obviamente una vez que consumimos todas estas opciones estamos cortados que estamos lejos que estamos afuera ¿saben quién vivió esto? así ¿cómo está? el hijo pródigo vaya y lea el hijo pródigo cortado de los cortados y en un momento determinado el hijo pródigo ¿qué le pasó? tuvo un chispazo de luz un cortocircuito cerebral y volvió en sí ¿quién lo hizo volver en sí? la misericordia del Eterno la misericordia del Eterno es la que nos hace a nosotros poder confesar que donde estábamos donde estamos pisando ahora una vez que estamos cortados donde estamos pisando ahora es si este no es nuestro lugar esta no era la tierra en la cual yo vivía seguro y el hijo pródigo comienza a dar marcha atrás pero primero tuvo que ¿qué? confesar y él le dijo voy a ir a la casa de mi padre le voy a pedir perdón y le voy a decir padre he pecado contra el cielo y contra ti no soy digno de ser llamado tu hijo hazme por lo menos como a uno de tus jornaleros primero tuvo que confesar y el texto nos ayuda cuando usted lee el verso 40 y confesarán su iniquidad acá aparece esta palabra mire abón rebeldía porque ya estaba cortado confesarán su rebeldía y a partir de ahí el eterno nos hará regresar porque es un dios de amor y piadoso lleno de compasión pero también es fuego consumidor también él permite que nos pasen estas ciertas cosas por nuestras desobediencias por no querer escuchar por no confiar en sus promesas las que nos fueron dadas en el monte las que no han cambiado las que siguen firmes para nuestras vidas las que nosotros hemos menospreciado las hemos tenido en poco les hemos bajado la categoría como si nosotros fuésemos quienes para decir bueno eso no es tan así eso no es tan así y eso no es tan así ayer les comenté que alegró mi corazón está para allá mire el texto el 26-21 26-21 ¿se anima a leérmelo? si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieras oír yo añadiría añadiré sobre vosotros siete veces más plata según vuestros pecados si anduvieres conmigo en oposición bien el 23-23 ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? si anduvieres conmigo en oposición yo también procederé en contra de vosotros y obteniré aún siete veces por vuestros pecados ahí está ahí está el 27 si aún con esto sí en oposición en oposición en oposición y el verso 40 anduvieron conmigo en oposición cuatro veces prácticamente consecutivas nos habla de que andamos con él andamos con él pero en oposición y la palabra que aparece es keri keri en hebreo ¿verdad? donde dice en oposición aparece la palabra keri y keri cuando le digo profe ¿qué quiere decir esto? uh esta es difícil ¿por qué es difícil? mirá lo más simple yo que vos lo traduzco así me dice él fríamente 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 yo que raro vamos a buscar y cuando nos ponemos los dos así porque a él le che ¿de dónde viene? y empezás a buscar ¿de dónde viene? ¿cuál es la raíz? ¿hacia dónde va? ¿dónde fue utilizada? y semánticamente nos ponemos a estudiar una palabra ¿sabe lo que nos lleva a nosotros a armar una para allá? sea una idea pero no importa es un gozo fríamente desestimamos que es en oposición ¿ok? está desestimado no es en oposición fríamente y luego me lo puse para acá los cuatro significados de los cuales me voy a quedar con solamente uno ¿dónde lo dejé? apático una es apático ¿sabe qué es apático? apático le da lo mismo un apático le da lo mismo un insensible y la cuarta definición ¿cuál es? no es tan así y apareció la palabra no es tan así apareció la palabra que por años he buscado una de las cuatro definiciones que tiene la palabra querí de las cuales los rabinos se han cansado de estudiarla porque me tuve que meter hasta allá cuando busquen Torá Mordor van a ver que la exégesis de esta palabra también es súper amplia porque no se ponían de acuerdo en qué significaría que naturalmente hablando era querí fríamente han actuado fríamente conmigo pero bíblicamente espiritualmente hablando resulta ser que la mejor definición es no pasa nada no es tan así y si reemplazamos el no es tan así en los textos y nos vamos con eso si anduvieres conmigo dicen el 21 si anduvieres conmigo no es tan así y no me quisieran oír por lo tanto ¿qué estaríamos haciendo? desobedeciendo entonces yo le añadiré a ustedes otro siete años siete siete golpes más a sus pecados el verso el verso 23 dice y si con estas cosas no fueren corregidos sino que anduvieres conmigo no es tan así veintisiete si aún con esto no me oyeres sino que procedieres conmigo no es tan así y terminamos con el 40 y confesarán su abón su rebeldía y la rebeldía de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí y también porque caminaron conmigo no es tan así pero tienen que confesarlo tienen que confesar que ustedes eran los que decían no es tan así Dios Dios andando entre nosotros si Dios andando con ustedes si Dios queriendo poner su morada en medio de ustedes si porque esa era la promesa esa era la promesa voy a poner mi morada en medio de ustedes yo voy a ser su Dios ustedes van a ser a mí por pueblo yo soy quien los va a sostener quien va a impedir que vengan los enemigos que pasen la espada que le roben la cosecha que los va a guardar y a librar de todo más si voy a ser yo están así yo voy a ser aquel que por tres años los va a alimentar porque ya le di orden a la tierra de que los alimente como por tres años no están así si llovió es por eso que creció ¿sabe por qué creció? porque llovió si no hubiera llovido no crece y empezamos con las excusas y a buscarle los por qué los cómo y nos olvidamos de que simplemente era una promesa de que él ya había salido de su boca y el hombre no va a vivir por lo que come materialmente hablando sino por lo que come espiritualmente hablando por eso vamos a vivir pero no vamos a vivir solamente en este mundo natural no, no porque esa promesa no es para acá vamos a vivir eternamente por su palabra la vida eterna está sujeta a su palabra no a lo que nosotros pensamos por eso mi hermano nunca dudes de su promesa él dijo que vendrá y establecerá su morada en medio de nosotros y nosotros le creemos a esa palabra él dijo que íbamos a habitar seguros para siempre porque él iba a ser nuestro Dios y nosotros su pueblo él es el dador de la vida y de la vida eterna mis hermanos no duden de su promesa porque se siguen afanando por lo que va a perecer ¿por qué afanarnos nosotros por aquello que no vamos a poder alcanzar? ¿por qué seguir viviendo una vida con él de manera apática? yo cuando veo hermanos apáticos me agarra un dolor y una desesperación de cómo despertar al hermano hermano oiga usted está viviendo en un lugar de honra y de privilegio pero no quiere escuchar no quiere obedecer le da lo mismo si voy si no voy si es fiesta si no es fiesta si es Shabbat si es una cita si no yo voy porque la vi luz y entré apático totalmente y uno se desespera para poder transmitirle un poquito de pasión de calentura de lo que nos nace desde acá adentro porque aquí adentro él puso sus mandamientos en nosotros quiere compartirle a usted para que usted también despierte de su letargo deje de ser tan monótono insensible ayer hablábamos de la inconstancia el hombre que es inconstante todos sus caminos todos sus caminos le quisiéramos transmitir un poquito a usted vieron cuando los los super evangelistas le ponen la mano sin mano porque le quieren dar algo de lo que él está sintiendo en ese momento no tiene nada que ver con la palabra pero le quiere dar algo a usted entonces como usted y la gente iba y pues dijo Dante Gebel algo una vez que una sola vez lo usé y dijo hay hermanos que se quedaron pelados de tantas veces que le pusieron las manos en la cabeza y se tienen las dos manos así del predicador en la cabeza tan pelados porque iban a venga a recibir el milagro hermano el milagro la unción la lube de gloria y ahí el predicador transpirado chorreado y ahí va el hermano a ver si pasaba algo y aquel que el predicador no llegaba a ponerle la mano que lo codeaba al hermano para pasarse adelante y que el hermano lo toque el predicador quería que lo toque pero de obedecer su palabra lo mismo no, no que no te dé lo mismo que no te dé lo mismo que sus promesas no dependen de lo que nosotros sintamos sus promesas dependen de lo que él dijo y nosotros caminamos por su palabra amamos su palabra creemos a su palabra nos sostenemos en la fidelidad por su palabra seguimos tras sus pasos porque le amamos y guardamos sus mandamientos porque queremos un día esa promesa que él nos dijo yo quiero estar con ustedes yo también quiero estar con ustedes mi señor que tengo que hacer camine ok vamos pero no veo nada no importa usted camine hoy mi familia no me ha camine camine chito la boca camine como le decimos muchas veces a nuestros hijos usted haga que cree que Dios nos dice a nosotros usted haga que yo estoy ahí yo ya le di orden a la tierra de que los bendiga Juan 3.19 es el último texto que voy a leer Juan 3.19 al 21 ¿me acompañas? ya estoy Juan 3.19 al 21 como hasta el 21 no los voy a volver a ver los sostuve acá un montón de tiempo llegamos al texto y esta es la condenación este es el juicio la consecuencia de la desobediencia podríamos decir que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas más más el que qué no se saltee esa palabra no se la saltee el que cree hasta Reina Valera les dice el que practica el que practica el oír el que practica el obedecer el que practica la fidelidad el que practica la verdad viene a la luz para que sea para que sea manifiesta que sus obras son hechas en en Dios porque sabemos que separados de él nada 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 podemos hacer el que practica siempre les insisto con esa palabra porque se nos ha hablado tanto del creer si usted cree verá la gloria de Dios y si usted cree y si usted cree pero pocas veces se nos ha dicho hey tal vez no tengas no creas pero practica y fíjate a ver qué pasa yo voy a desafiar a Dios voy a desafiar 40 días de asuno de oración pero espere guarde el Shabbat el viernes y ya está desafíelo Dios así fíjese si es verdad que es una cita con él fíjese quiere desafiarlo a Dios cumpla su palabra lo que él dijo mire hombres de poca fe sabe que somos de poca fe entonces no nos va a pedir grandes cosas porque sabe que no la vamos a poder cumplir ahí llanito nomás practique esto fíjese que le va a ir bien fíjese que él ya dio orden que no depende de lo que usted vaya a hacer él ya dio la orden la tierra los va a sostener los va a bendecir está sujeta a ustedes y ustedes son mis siervos los hijos de Israel son siervos míos no se van a ir para ningún lado nadie los arrebatará de mi mano sostengámonos en sus promesas fieles y verdaderas que no cambian que permanecen para siempre para siempre padre le damos muchas gracias en esta finalización de Shabbat primer día de semana padre que tú nos permites estar con vida y compartiendo junto a tus siervos los hijos de Israel tu preciosa palabra la cual es vida para nuestros huesos mi rey padre gracias gracias por una vez más ayudarnos señor mío con tu palabra a poder desarrollar un mensaje que edifique nuestras vidas gracias por exhortarnos gracias por levantarnos gracias señor mío por movernos el avispero para que la apatía nunca nos abrace ni se quede en nuestras vidas para la que la que insensibilidad mi rey no esté en nosotros mi señor que podamos nosotros también tener celo por tus cosas celo por tu casa celo por tu palabra mi rey que nosotros también demos lo mejor de nuestras vidas a la hora de tu servicio demos lo mejor padre de lo que tú nos has brindado en nuestras manos los dones los recursos los talentos que ha puesto padre que siempre estén a tu servicio tú eres nuestro Dios nosotros somos parte de tu pueblo mi rey habita en medio de nosotros vuelve mi rey vuelve a habitar en medio de nosotros los hijos de Israel en el nombre precioso poderoso de nuestro señor Yeshua Hamashia que el eterno los bendiga y que el eterno los proteja que el eterno alce su rostro hacia ustedes y les dé de su gracia que el eterno vuelva a su rostro hacia cada uno de ustedes y les conceda de su shalom y tú pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel que yo les bendeciré Adonai nuestro Dios nuestro Dios Padre yo te pido por tus hijos y tus siervos mi rey en esta noche tu palabra nos indica que tú nos vas a bendecir tú nos vas a sostener tú nos vas a enviar provisión tú nos vas a enviar lo que necesitamos porque tú ya conoces lo que necesitamos antes que nuestra boca se abra mi rey ayúdanos a nosotros a ocuparnos de tu reino de tus cosas que las añadiduras vendrán solas ayúdanos a seguir insistiendo en tu reino a ser perseverantes insistentes Señor mío persistentes en tu palabra a no doblegar nuestra vista Señor a no quitar nuestros ojos de aquel que es nuestro autor y consumador de la emuná Padre en el poderoso nombre de Yeshua es la mejor bendición que nos podemos llevar hoy a nuestros hogares Padre tu palabra tu fiel mi reino todo honor toda gloria toda honra sea para el único que es digno de recibirla Amén y Amén